Al final, me tomaron preso. 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 Solo es porque ha salido en el mundo, nada más. Porque si están siendo famosos, esos tíos lo han esperado. Hay una página en el mundo que ahora mismo ha salido en el mundo que dice que ahora a las 10 de la noche viene a actuar y lo estaban esperando allí. A las 10 de la noche, por eso lo cogieron. Estaban como 5 esperando. Para llevárselo y se lo han llevado. Vaya, vaya. Este país, para ver ley, no hay ley. No hay ley, aquí no hay ley. Para ver ley no hay. Cuando violan una niña de 5 años, a los 4 años está fuera el violador. Y cuando una gente que está trabajando raramente, fácilmente le chupan 4 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces, hacer lo malo. En mi país, el que viola una niña, lo matan. No sale más nunca de la cárcel. Porque le cantan 30 años y en la misma cárcel lo matan, matado. ¿De que llega usted a que aparece por qué? ¿A violar una niña? Sí. ¿A las... ¿A el mes? Bueno. ¿Aquí no? ¿A los 4 años? ¡A la calle! Entonces... Por eso que este país está como él. ¡Tuba Libre! Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre...